bienvenidos a significado bíblico en esta ocasión te traigo una oración perfecta para aquellos casos imposibles y es la oración al divino niño jesús para casos imposibles antes de comenzar con el significado te invitamos a descargar nuestra aplicación fieles a dios cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este vídeo en ella encontrarás el salmo o el proverbio del día hermosas oraciones y reflexiones milagrosas miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual descarga gratuita en play store y app store para tu dispositivo móvil que dios te bendiga en esta hora vengo ante tu presencia divino niño jesús ante mi dios todopoderoso ante el espíritu santo y ante el dios de dios y ante el hijo de dios para que escuches mis súplicas jesús tú que eres mi salvador escucha mis plegarias que en este momento vengo a ofrecerte de todo corazón y con toda mi alma divino niño jesús en este momento me resiento ante ti con mucha fe pero poca confianza necesito que me enseñes a creer que tienes la posibilidad de realizar todas aquellas cosas que ni siquiera puedo imaginar quiero que me enseñes a caminar por medio de la fe y no esperar a ver tu milagro divino niño jesús te pido que traigas a mi vida un milagro soy una persona que confía en tus promesas y sé que puedes realizar aquellas cosas que son imposibles para mí te agradezco por ser un dios que me escucha y que observa aquellas cosas que necesito divino niño jesús te agradezco porque sé que estás tratando de que evite depender de otras cosas en vez de ti porque sé que me amas te pido perdón por las veces que he puesto la dependencia de mi vida tanto en las personas como en el trabajo también te agradezco porque nunca me olvidas divino niño jesús sé que los próximos días pueden ser días duros pero sé que en momento de incomodidad es cuando tus milagros se hacen realidad ahora sé que tus milagros en los casos complicados se realizan en momentos inesperados y por esto no voy a intentar averiguarlo enséñame a confiar en ti cuando me digas lo que tengo que hacer y no siempre tiene sentido seguiré haciendo lo que quieres que haga ayúdame a tener siempre presente que tú eres lo que necesito y que para donde me lleves me va a proveer amén si el vídeo te sirvió de ayuda me gustaría que lo dejaras saber en la caja de comentarios también puedes dejar tu me gusta suscribirte y compartir este vídeo para que llegue a muchas personas si buscas más contenido relacionado lo encontrarás en nuestra página web significado bíblico puntocom